El dirigente estatal de la Confederación Nacional de la Productividad, Gilberto Luis Martínez, aseguró que se está trabajando en beneficio de la sociedad a través de labores altruistas en hospitales de la capital oaxaqueña. El representante dijo que seguirá brindando apoyo en los lugares donde existe mayor necesidad, como son los hospitales donde la gente necesita ayuda y más cuando se tiene un familiar enfermo o en una situación crítica. Hoy en día venimos en apoyo en ese sentido, a que la gente sienta que nosotros como organización, aunque sea pequeño pero de todo corazón, nosotros hoy como organización queremos apoyar a la gente que viene de las diferentes regiones, de pueblos muy lejanos y que no tiene familiares aquí. Por su parte el secretario general del Sindicato Nacional de Autotransporte, Guadalupe Juárez Hernández, recalcó que esta organización también ha trabajado por ir cambiando la visión que se tiene ante las organizaciones. Como dice Lima, la CNP moviendo a Oaxaca. Y quiero decirles que nos estamos sumando aquí a la necesidad de las personas que tienen su paciente allá adentro. Entonces, ustedes saben que hay muchas personas que por no tener ese recurso de dinero, pues no tienen, pues ahora sí para cenar, para comer. Luis Martínez dio a conocer que esta organización de transportistas también busca rescatar los valores en las comunidades marginadas, impulsando el deporte en los jóvenes y evitar que caigan en algún vicio. Estamos trabajando en el sentido de apoyar también, así como lo hemos hecho con el deporte, en algunas comunidades, hemos entregado también en algunas escuelas equipo de cuadernos, lápices, juegos de geometría. Hemos apoyado a varias comunidades en ese sentido y vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir haciéndolo de esa manera, de tal manera que la juventud se enfoque en el deporte, que lo practique y que nosotros como organización, bueno, pues aquí estamos apoyando el mismo. Se calcó que entre sus prioridades está la de realizar el trabajo de bacheo, al señalar que esto ha puesto en riesgo la vida de muchos oaxaqueños. El titular de la CNP también anunció que se está trabajando en nuevos proyectos en favor de los diversos sectores sociales. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Televisión, Lisbeth Rojas.